Van a ser cuatro sesiones en cuatro semanas y este, inclusive hay que señalar este tipo de cursos para el caso de las trabajadoras, las mujeres trabajadoras forman parte y tienen un valor curricular en el caso de las trabajadoras del volante. ¿Ahorita cuántas trabajadoras son capacitadas? Son 29 las trabajadoras que van a tener este curso. ¿Ufrido ataques a las mujeres taxistas de parte de la población? No, por fortuna no, se tiene el registro. Desde el año pasado una compañera sí fue, sí la asaltaron, bueno, la robaron, le robaron ahí sus pertenencias, no pasó mayores. Hace un par de semanas una trabajadora también activó el botón de pánico toda vez que se encontró, por así señalarlo, en un lugar y en una hora poco adecuada. Había, parece ser que había unos hechos delictivos, un enfrentamiento, había tiros, ella activó el código rojo, se le dio indicaciones, lo que hiciera, que no perdiera el control. Afortunadamente no pasó a mayores, pero los riesgos, los riesgos que tienen las mujeres trabajadoras, como cualquier trabajador del volante, pues también existen riesgos. Afortunadamente en el casi un año, poco más de un año que tienen ya de servicio no ha pasado cosas graves. Ellas están, pues señalar entre comillas, están protegidas especialmente con lo que se refiere al horario, ellas no trabajan después de las 10 de la noche. Sus vehículos tienen localizador, tienen GPS, tienen botón de pánico, en fin, hay una protección en cuanto al trabajo que realizan ellas. ¡Gracias!